Para medir la altura de una torre, Isabel, que mide 1,60 metros, se sitúa de pie a 5 metros de la torre y mide el ángulo que forma la visual al extremo superior de la torre con la horizontal, 70 grados. Calcula la altura de la torre. Queremos calcular la altura de una torre. Vamos a llamarla H. Y nos dice que Isabel, que mide 1,60 metros, se sitúa a 5 metros de la torre. Es decir, que a 5 metros de la torre se sitúa Isabel, que mide 1,60 metros. Y nos dice que tiene una visual con el extremo superior de la torre de 70 grados. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en este triángulo. De este triángulo queremos calcular X. X respecto al ángulo que nos dan es el cateto opuesto y también conocemos el contiguo. Por lo tanto, opuesto entre contiguo es tangente. Si sustituimos, la tangente de 70 es igual al cateto opuesto, X, partido por el cateto contiguo, 5 metros. Tangente de 70, 2,75, aproximando a dos decimales, es igual a X partido 5. De manera que si despejamos X, el 5 pasa al otro miembro multiplicando y nos da 13,74 metros. Este es el valor de X, pero nosotros queremos la altura de la torre, que es la suma de X más esta distancia de aquí, que es la altura de Isabel. De manera que si sumamos 13,74 más el metro 60 que hace Isabel, nos da 15,34 metros. Y esta es la altura de la torre que nos pedían.